hola amigos que tal en esta oportunidad vamos a hacer una instalación de una antena no es un smart tv de 32 pulgadas marca marca jbc el molde 32 kb 275 no entonces vamos a ver este televisor viene con sistema operativo android aquí están las especificaciones tiene un giga de memoria ram tiene un giga de 4 gb de memoria interna lo bueno que también tiene dos en dos puertos su cbs ustedes hay que decir muy importante para como es un sistema operativo android es muy importante para poder utilizarlo con el mouse y también con el teclado no nos olviden que hay aplicaciones en sistema android tú le puedes descargar muchas aplicaciones pero algunos no se pueden manejar con el control remoto entonces necesitamos un teclado y un mouse inalámbrico lo que sí para poner la antena obligadamente yo recomiendo que utilicen compren este dispositivo se llama pal tipo l porque porque cuando tú colocas la antena de atrás del televisor el plástico no de la caja del televisor impide que entre el cable directo inclusive puede manorrar tu baricada es mejor comprar este adaptador en forma l no como ven amigos en esa parte donde está la agujita va a la entrada de la antena no y al costadito por este la antena directamente directamente el tresor va a ser un poquito complicado que tú lo puedas amigo colocar el cable directo de cualquier antena que tenga en este caso bien amigos y este es una función smart es la misma función de los de los orison la misma función de los hyundai la misma interfaz tiene acá por lo que yo pongo un ajusto comunes ahí nunca usted entre por ahí para hacer la búsqueda automática y canales usted tendría que primeramente siempre entrar donde dice al modo tv no primeramente poner el modo tv miren cómo se ve acá ahí está en señal analógica por eso se ve borroso el canal no usted ahí recién usted cuando esté en modo tv el canal entra presiona menú y le sale esta opción no vas a ir donde dice el canal no y ahí estás haciendo la búsqueda automática como ven amigos este tesoro también se puede ver señal digital mucha gente dirá que yo tengo un televisor mucha gente dice no mucha gente dice no mucha gente dirá que yo tengo este tesoro igual y no me salen los canales no no me salen los canales y por qué porque seguramente puede tener este televisor pero este es un lugar donde no hay cobertura no si tú te llevas este televisor a la selva te vas a cajamarca te vas a chachapoyas te llevas una mente más cerca a lima no por ejemplo te vas al urín a punta negra al sur a aparte del proyecto de chilca ahí no hay cobertura tdt entonces solamente te va a salir donde dice ahí a tv ahí te va a salir como 20 canales pero en de tv no te va a salir ni uno en este caso donde estamos ahorita instalando ahí cobertura hd no hay cobertura hd y lógicamente ahí me sale la señal digital no 2.1 si tú en tu zona no hubiera señal digital no te va a salir 2.1 te va a salir solamente el número 2 solito no acá sale 4.1 mire el hd el américa televisión no acá por ejemplo se la gea pero todas maneras ya encontramos la configuración entonces ahorita vamos a ver cómo queda ya la antena puesta vienen como ya como queda la antena puesta vean ahí está la antena ya queda posicionada de esta manera mire le puesto cerca la ventana porque la señora vive un primer piso está en la américa televisión en hd no vive el primer piso y arriba y como tres pisos más no entonces le hemos puesto cerca la ventana la antena ve ahí también así queda la antena ve si la señora quisiera que la antena se vea de esa manera entonces tendrían lógicamente poner el techo bueno amigo entonces este vídeo cortito este tresor marca jbc es bueno para el tamaño y precio que estaba un promedio de 900 zonas en las tiendas me parece es un pedido un precio asequible no también entonces hasta aquí este vídeo amigo corto vamos a ver solamente después hacemos en este mismo televisor si el cliente lo desea le ponemos otro tipo de aplicaciones que también son importantes para ustedes y vean las propagandas los anuncios amigos compartan el vídeo a presionar la campanita es la manera de apoyarme si hasta la próxima amigos 15